El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que no permitirá que en Michoacán el tema de la seguridad se politice, pero se recuperará el Estado de Derecho, cueste lo que cueste. Y en materia de seguridad, no queremos hacer de esto un tema de politización. Los michoacanos lo que quieren es seguridad, y el gobierno de la República ha comprometido. Y yo personalmente he hecho el ofrecimiento de darle nuevamente a Michoacán seguridad y tranquilidad. Cueste lo que cueste, y no importando lo que tengamos que hacer, para hacer valer y respetar el Estado de Derecho. En su cuarta visita al Estado en 2014 y segunda al municipio de Chilchota, a donde acudió a verificar obras de electrificación implementadas en 12 municipios, el Ejecutivo Federal recalcó que junto con su gabinete estará al lado de Michoacán trabajando por varios frentes hasta recuperar la tranquilidad. De mi gobierno, para estar cerca de Michoacán, de todos los municipios, especialmente de aquellos que tienen mayor rezago social. Es decir, en donde hay pocas oportunidades para el desarrollo de los pueblos. Y que desde esta coordinación que hoy estamos haciendo entre el gobierno federal y el gobierno estatal, estamos trabajando para que realmente en todas las comunidades y en todos los pueblos de mayor rezago tengan mayores oportunidades. Tengan energía eléctrica, tengan escuelas dignas, tengan proyectos productivos, tengan centros de abasto alimentario, tengan comedores comunitarios, entre varias acciones que el gobierno está desplegando para elevar la calidad de vida de los michoacanos. Lo que vengo hoy a acreditar aquí es precisamente mi permanente compromiso para estar al lado de Michoacán, para respaldar con toda la fuerza del gobierno de la República al Estado de Michoacán que ha vivido momentos adversos en los últimos años. En el marco de este evento, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, le rindió un informe de los avances que registran las 250 acciones ofrecidas para el Estado por el mandatario federal. Durante este evento, Peña Nieto fue testigo de la firma de convenio entre el gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad por 39 millones de pesos para 93 obras adicionales en 17 municipios. Que de las 250 acciones anunciadas por usted, 82 acciones de esta ya se han iniciado. Estas involucran a 21 dependencias públicas. Que de los 400 comedores, usted en su pasada visita, el 25 de febrero, había anunciado que teníamos la mitad, poco más de la mitad. Hoy, en este día, en su visita, tenemos 379 de los 400. Estamos en un 95% ya terminado y se tiene programado para que el 20 de abril, el 100% de los comedores comunitarios puedan estar dando servicio. En la primera etapa del convenio de electrificación firmado el 25 de febrero, se determinó la realización de 63 obras para beneficio de 3.000 personas de 12 municipios, que son Chilchota, Cherán, Pátzcuaro, Erongarícuaro, Los Reyes, Paracho, Quiroga, Tangamandapio, Tingambato, Sintzunza, Nuruapa y Zitácuaro, como parte del convenio que se firmó el pasado 25 de febrero. Con la presencia del director general de Comisión Federal de Electricidad, en el evento se detalló que como parte de Electrificación 2013, en 15 meses se han realizado 275 obras en 28 municipios para beneficiar a más de 18.000 pobladores y se prevé que en total de inversión que se realice en 2014 sea de 127 millones de pesos para 515 obras en beneficio de 30.000 michoacanos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.